Música Y el amor es este loco verano, el verano caliente como tu piel Es este loco verano, el lleno de repente a mi corazón El amor y el verano me llevo hacia ti, corazón En el mar yo te di mil besos de pasión, dulce flor Eras tú la mujer que siempre yo soñé para mí Y el amor es este loco verano, el verano caliente como tu piel Es este loco verano que llegó de repente a mi corazón Es este loco verano, el verano caliente como tu piel Es este loco verano que llegó de repente a mi corazón El verano caliente como tu piel